gente desde una super heladísima bélgica espero que estéis todos y todas bien bajo la prescripción de las de hoy vais conmigo hoy vais conmigo a un sitio super importante que tenemos super ilusión yo y el antonio y nada no estoy os daré un poquito más de pistas ya cuando vaya saliendo para el coche y nada de utif mirad llevo el pañuelo este que me compré en el velvo que os comenté una aguja blanca aquí he hecho un pequeño nudo porque no sé cómo ponerme lo llevo un vaquero aquí llevo el señor micro la bota de siempre por ahí va al antonio al poder que se va a llevar a la jarilla está peinando vas al cole a dónde vas con juliet con tu amiga venga a correr si no tengo que estar de amor venga pues nos vamos que nos vamos mirad os voy a enseñar para que os reáis un rato y yo nunca había visto una niña tan veloz con el patinete este ya del antonio la está abrigando que hace un frío estamos a menos tres grados mirad para que os ríais mirad la jarilla yo creo que había visto una niña correr tan veloz como la jarilla mirad 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 y antonio corriendo me 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 ¡Suscríbete! 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 Esta mañana estaba hablando con el Antonio de cómo conjugar un verbo. El verbo... Yo sueño, pero... El verbo sería... Cumplir. Sí, que es cumplir sueños. Y yo le he dicho, ¿cómo se diría en primera persona pero en plural? Porque yo... Yo diría, si fuera para mí, sería... Ana... Llum... Agada... ¿Correcto? Yo hoy voy a cumplir mi sueño, pero hoy... No cumplo yo solo el sueño, cumplimos en plural. Y sería, entonces... ... ... ... ... ... ... Hoy vamos a cumplir nuestro sueño. La verdad es que este sueño es uno de nuestros grandes sueños. Pero nos estamos dando cuenta que este país nos está ayudando a cumplir muchos sueños. Y yo sé que hay mucha gente que estará en contra de este gran paso que hemos dado en nuestra vida. Tanto gente... ... ...religiosa, que ya me las conozco. Y tanto... ...y gente maliciosa. Porque hay mucha gente que... ...últimamente en los vídeos... ...y voy a hablar, ¿eh? Voy a hacer un vídeo hablando sólo exclusivamente de esto. De... ...de... ...que hemos venido aquí para que nos den ayudas... ...y que vivimos... ...de las ayudas... ...y que me he puesto a parir como una coneja... ...para tener ayudas... ...pero si yo he venido aquí ya con mis cinco hijos... ...¿qué me he puesto yo a parir para tener ayudas? Y os voy a hablar de las ayudas que hay aquí en Mérgica... ...de las ayudas que percibimos nosotros... ...y de las ayudas que... ...que existen. Pero... ...ya os digo... ...que esta casa... ...la hemos comprado... ...sin ninguna ayuda. Alhamdulillah. Bueno, con la ayuda de Dios, por supuesto. Muchas gracias. Yo,, chicos. ¡Gracias! 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 Porque es un sueño Primero de muchos Ahí está el secreto Nos hemos comprado una casa Para el próximo vídeo Vamos a hacer un home tour ¿Qué os guste? Falta qué? ¡Cermar otros papeles! ¿Sentencia de muerte? ¿A los vendedores? ¡Gracias! que tiene llaves de la casa nueva, tengo ganas de saltar, de correr, de gritar, estamos super contentos, estamos cumpliendo sueños, de verdad estoy, estoy histérica, estoy super contenta, estamos super felices, el Antonio es menos expresivo que yo, pero para que el Antonio se ríe es difícil, así que ya me das un golpe, así que estamos super, super, super contentos, ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de poder acceder a una vivienda, y nada gente madre y rosa, nos quedamos, creo que, vamos a ir caminando un poco, así, el tema este, nosotros hemos estado toda la vida alquilando, toda la vida, el otro día estuvimos contando, cuántas, cuántas viviendas hemos pasado, 15, 15, imaginaos, cambiarnos de casa, de ciudad, durante 15 veces, se van perdiendo recuerdos, se van perdiendo, se van perdiendo, pues objetos, recuerdos, los niños, pues, no voy a decir que sufren, bueno, un poco sí que sufren, ¿no?, y yo creo que tener una casa propia, como que te obliga, ¿no?, a estabilizarte, aunque no quieras, y nada, y saber que esta casa es nuestra, y es para siempre, y nos ha costado un montón, el poder de tener esta casa, nos ha impuesto, nos ha, todos los ahorros que hemos tenido, desde que hemos venido a Bélgica aquí, los hemos invertido en esta casa, y nos ha costado mucho, nos hemos quedado, literalmente, con el culo al aire, ahora mismo somos pobres, no tenemos absolutamente nada de dinero, no tenemos muebles, pero estamos súper contentos, estamos súper felices, y hemos pasado por esto, ¿no?, ya cuando emigramos de España para, para, para venir aquí, estoy sin micro, me acabo de dar cuenta que estoy sin micro, bueno, ya las escuché bien, y cuando vinimos de Bélgica, ahora, cuando, me acuerdo, cuando venimos, cógelo tú, cógelo tú, que tú sabes mejor que yo, eso, cuando, cuando, no me empujes, ya, rápido, tengo que, tenemos muchas cosas que hacer, sí, cuando venimos de Bélgica, perdón, de España a Bélgica, imaginaros, lo dejamos todo, pero, ya no he hablado de cosas físicas, porque las cosas físicas, realmente, cuando llegamos aquí a Bélgica, imaginaos, llegamos, no teníamos nada, ni una cuchara, ni un plato, no teníamos camas, teníamos, me acuerdo, se vino cada niño con una maleta y con una manta, y me acuerdo, un camión, y me acuerdo que yo decía, pues eso, yo decía, ¿cómo lo vamos a hacer?, y yo llegué y le dije a mi marido, ya te vale, ¿cómo los puedes poner en esta situación?, y nunca jamás llegué a pensar que en este corto, porque realmente, en cinco años, bueno, casi cinco años que llegamos aquí, el poder acceder a una vivienda y comprarla, es algo maravilloso, es algo que en España, yo, nunca hubiera llegado a conseguir, estoy absolutamente contenta, y nada, os he soltado un poco de rollo, pero, es que ahora mismo siento, que hemos hecho algo grande, hemos hecho algo súper grande, hemos hecho algo, que me dijo mi marido el otro día, me dice, es que esto es algo para nuestros hijos, para que el día de mañana, si nosotros nos queremos, si, cuando nos jubilemos, es decir, hijos, tenéis esta casa aquí, la podéis revender y repartiros el dinero, o podéis vivir todos aquí, porque es una casa muy grande, de tres plantas, y que los niños tengan la seguridad de decir, ostras, pues nuestros padres se lo curraron, y nos han dejado una casa, ¿no?, ¿estás de acuerdo?, y que los niños estén, que los niños vean que los padres son trabajadores, que se lo han currado, y por eso antes yo hablaba del tema de las ayudas, al cual nosotros no estamos de acuerdo, no hemos accedido ninguna, nunca, a ninguna ayuda, y todo lo que tenemos, nos lo hemos currado, y gente amada y hermosa, os voy a dejar a todos hoy, bajo la protección de la social, desde esta super, que está saliendo sola ahora, mirad, en el fondo, pues bueno, os dejamos todos bajo la protección de la social, Asolamu alaikum, el que tengo que hacer, saltar, desde una super, soleadísima, Bélgica, hay un río, venga, todos quieren saber el río, Mirad, brujas Estamos en brujas A ver si algún día os hago un home tour De brujas, mirad Súper bonito Venga gente, ahora sí Que se va a hacer el vídeo súper largo Y luego me dice, ¡ah! Es muy largo, al contrario, siempre me decís que los vídeos largos Os gustan mucho Venga gente amada hermosa Que yo comparto con vosotros Como si fuerais mi familia Yo siento que ya las casi 12.000 personas Que están unidas al canal Sois mi familia, sois mis amigos No os podéis llegar a imaginar todo lo que os significáis Para mí y el respiro que habéis dado A mi vida Assalamualaikum Que nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!